La sala de lactantes, sala ambulatoria, dos salas comunes y oficina para personal y elementos para aulas. Es uno de los jardines más grandes que contamos en Cañuelas. Obra camino del 80, una obra finalizada por un monto de 9.600.000 pesos. Modernización y refacción del Palacio Municipal, obra en ejecución con trabajo de las cooperativas y personal municipal por un monto de 700.000 pesos. Obra del edificio antiguo Escorreo, hoy Centro de Estudios Jóvenes de Malvinas. Consistió en la terminación del edificio que estuvo por más de una década en total abandono y con quejas de los vecinos por la inseguridad que provocaba. El centro cuenta en su planta baja con un amplio salón de atención al público, oficina de juventud y oficina para nuestros queridísimos veteranos de Malvinas. El mismo es un trabajo realizado por las cooperativas Argentina Trabaja. Hospital Regional de la Cuenca Alta, presidente Néstor Kirchner. Obra en ejecución de 22.000 metros cuadrados con 150 camas de internación. Perfil del hospital. Hospital General de Agudos con orientación materno-infantil. Atención ambulatoria programada de adultos. Atención ambulatoria programada de niños. Atención ambulatoria con programas de ginecología y obstetricia. Internación terapia intensiva adultos. Internación neonatología. Se ha procedido a hacer entrega de 12 viviendas correspondientes al plan federal, cumpliendo con el postergado sueño de estas familias de cañuelas, de contar con el techo propio. También podemos hoy anunciar la realización de 20 nuevas viviendas financiadas por el Instituto de la Provincia de Buenos Aires. Dando así inicio a un plan de trabajo que realizaremos en forma conjunta durante el transcurso del corriente año, para que más familias de nuestra localidad tengan acceso a una vivienda digna. Asimismo, y dejando atrás años de marcado desinterés en cuanto a la situación de quienes resultaron adjudicatarios de planes del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, hemos suscripto convenios y realizado acciones que nos van a permitir regularizar la totalidad de las viviendas sociales de nuestro partido.